Las luces de neón parpadean en esta ciudad de Croma, ecos del caos susurran, oscuridad y desenfrenan. Las luces de neón parpadean, las luces de neón parpadean en esta ciudad de Croma. Las luces de neón parpadean en esta ciudad de Croma, el caos y el desenfreno en esta ciudad de Croma. Las luces de neón parpadean en esta ciudad de Croma, ecos del caos y el desenfreno en esta ciudad de Croma. Croma. Las luces de neón parpadean en esta ciudad de Croma. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.